¿De otro lado o no? Y ahora vamos de vuelta Cruzando el puente de la mujer Ya en el medio, en el medio no ¿Comiste bien? Muy bien ¿Qué comiste? Lasagna, con verduras, con queso, con salsa de tomate ¿Algo más? No, por ahora nada más ¿Vos qué comiste? Todos los productos de mozzarella Ay, me nombró la entrada muy bien Y preto chinis, con angustinos y salsa de tomate ¿Vos qué comiste? Tu chinis con hongos del bosque, que en realidad eran champiñones de lata Ay, qué horror Empezamos a esa pomodoro basílico con verdeo crudo O sea, la crítica Era de credio para el oro Bueno, ¿Quién me pregunté a mí? ¿Y vos qué comiste, Pablo? Hagamos como que no se lo entiendo ¿Qué? ¿Qué comió en el día de hoy? Ehhh... El gato El gato El gato Los bastoncitos de mozzarella Y ravioles Mira, 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 medio metro de espalda delgante El gato Hola, ¿qué tal? Hola 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 ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Brasil Brasil Ah, por eso lo entendí Buena onda El gato 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 Bueno ¿Qué estábamos? Ay, bueno, cortemos, ya fue El gato El gato El gato